Loco no quiero tu feedback, te van a matar como a tu pack Sigo el zig zag, los directos pa' gente normal Tuvete a vender un disco al FNAC Pero no engañes a nadie porque ensucias al rap Tanto pa'l barrio, aunque ya sufrió de verdad No pa' quien come de la mama y vive de su papa Haciendo cuentas con la vida porque no importa na' Ya lo vi morir de miedo y no de necesidad Te ríe de lo mío si veo que tú no comes flores en balcones Maldamones, cartas en buzones, sácame el puntón del corazón Si quieres que no llore o dame de lo que siempre te pido Pa' que esto funcione, pero hoy es lunes Yo veo que el karma abandone, el perdón se paga con acciones Y el dinero en polen, que estoy aquí antes de le mule Cuando ibas al cole, yo soy aceite pa' fumar Nosotros girasoles, antes los niños con la siega Ahora con la soga, ya no se habla con sus colegas Le metió en la droga, yo va bonito La muerte siempre baila sola En un carito o en un ático a punta pistola La puta cama que tiene a los niños muerticos 22 años de pobreza, al que viene soy rico Tengo dureza por mi equipo Tú rezas por los tuyos que te delatarán por ciento y pico Chato, consciente de lo que hago y de que peco Tú cierras el pico y abres la cremallera al chaleco El rosario de la bola, mi amuleto En la calle está el respeto Y a ti como mucho te responde el eco Te enojo con los pacos En mi corazón aún hay un hueco Val que me dio de comer de su plato Ahora canuto santa y cheto Siempre buscando el chito En un bar con mi primito y con dos capos Raperos pagando pa' ser tendencia en España Viviendo en casa la madre mientras cocina lasañas El público ciber a mí no me vas a engañar Son peces muertos contra la corriente de piraña Mi rap te enseña Fumo mientras bebo coñante Chile DJ Cuando llegan los niños de la calle Se quedan los que saben y se marchan los que hablan Y a los doble cara les deseo que se desmayen Porque se merecen un porrazo y por la espalda Quemando la rambla Fumo droga blanda Últimamente Barcelona se parece a Holanda Si es que medio panorama haciendo el gamba Pero el otro medio está cultivando Black Mamba Touchdown Hasta luego y hasta nunca Si te hago la cruz se acabaron las preguntas Loco las desgracias siempre vienen todas juntas Y yo pago las deudas antes que pagar las multas Touchdown Hasta luego y hasta nunca Antes que con las ganas yo me quedo con las culpas Touchdown Hasta luego y hasta nunca Yo pago las deudas pero no pago las multas Todo el día llorando por chorradas Y los que de venta están sufriendo están con la boca cerrada Poniendo una sonrisa como si nada pasara Tú cámbiame la cara ve del alma que se apaga Y mátame si quieres nunca apagaré la llama Sácame de aquí solo hace falta una mirada Quítame las taras y la rabia acumulada Para ser libre del todo sin encadenarme a nada Súbeme los grados Luego bájame las dadas Estoy fumando prado Verde de agata Ruiz de la Prada Tirando los dados Huyendo de la fucking redada Por el polvo de ángel Su vida no fue un cuento de hadas Súbeme los grados Bájame las gradas Estoy fumando prado Verde de agata Ruiz de la Prada Tirando los dados Huyendo de la fucking redada Por el polvo de ángel Se murió el cuento de hadas Pájame las taras y la rabia acumulada